Con Gustavo Chamorro y Marcelo Troitinho hablamos de Padel Silla, desde el Complejo Las Lajas. La verdad que es un deporte nuevo, inclusive te digo en la República Argentina, porque es la primera vez que este deporte en la Argentina están haciendo acá a partir de Corrientes, así que queremos incentivar este deporte en Corrientes y las provincias aledañas, porque es un deporte realmente que cubre las necesidades de las personas que tienen una discapacidad. Es un deporte que es ameno para jugarlo, así que estamos invitando a las personas que puedan participar. ¿Cómo te enganchaste con esto de organizar estos torneos? ¿Te gusta mucho el deporte además? Mira, vos sabés que el deporte para mí es una cosa fundamental en mi vida, y realmente lo que es difícil es adaptarse, porque yo toda mi vida hice deporte de chico, inclusive, pero nunca podía participar en un torneo, me costaba incluirme, fue difícil, siempre fue un poco a los manotazos esto, pero yo creo que Corrientes hace unos 5, 6, 7 años viene teniendo una participación muy activa en los deportes con discapacidad, porque en Corrientes tenemos bien instalado ya el básquet, tenemos el fútbol, tenemos un gran remero, tenemos el pimpón, así que este es un buen punto de partida. Marcelo, ¿y vos cómo te enganchaste con esto? Mira, a ver, de la mano de Gustavo empecé, a ver, yo a diferencia de él en mi caso, era absolutamente cero deporte, digamos, mi problema a mí me imposibilitaba en general a hacer deporte, yo justamente recordaba con él un momento en Santa Feria un libro, él me encontró, me corrió como pudo, digamos, y me incentivó a empezar a hacerlo, digamos, yo la verdad, de la mano de amigos que me impulsaron, me incentivaron a hacerlo, empecé con eso, empecé con el básquet, digamos, como él comentaba, lo del pádel es algo nuevo, digamos, estamos recién empezando, por lo pronto lo que estamos necesitando es jugadores, la verdad, o sea, lo bueno de esto es tratar de que la gente salga de su casa, porque también, como comentábamos, es difícil para la persona que tiene algún problema o que tiene alguna discapacidad el salir de la casa, el llegar, que es lo bueno que tiene el deporte, digamos, sacarte del encierro, por ahí hay muchas personas que le cuesta porque están deprimidas, hay gente que recién están comenzando con algún tipo de capacidad, digamos, entonces el deporte lo que ayuda es a salir de la casa, salir del encierro de alguna manera, salir de algunos, como te comentaba, hay mucha gente que los golpea depresivamente, y el hecho de compartir con otra gente que tiene tu mismo problema, digamos, incluso salir de alguna dificultad es genial. La cancha está y hay que agradecer. La cancha está y tenemos que agradecer la amplia predisposición del dueño del Club Las Lajas, Carlos Sánchez, que es una persona que realmente, sin ningún tipo de fin de lucro, se ofreció para las canchas, tenemos días que jugamos y no nos cobran absolutamente las canchas, modificó los accesos, trajo herreros, pintó, hizo unas rampas, así que realmente el agradecimiento, la colaboración de, yo le dije a Carlos un día, en una Argentina realmente mezquina, el gesto de él es loable, ¿viste? Por eso estos deportes para la discapacidad, que siempre en la Argentina, en Buenos Aires está muy bien organizado, porque en Buenos Aires tenemos de hipismo en silla de ruedas, de hipismo, digo, bocha en silla de ruedas, todo tipo de deportes. Acá, en el interior de Argentina, es distinto, cuesta. En corriente se está instalando, hay un comité paralímpico argentino, paralímpico también, pero yo te digo, no hay que a veces, no hay que catalogar a veces un deporte discapacitado o no, porque el deporte es uno solo, es donde uno deja la última gota de esfuerzo en una cancha para llegar a un resultado positivo o no, pero el deporte es algo amplio, y quiero decirle a las personas que tienen una discapacidad, para que se acerquen, y particularmente a mí me pasa, que cuando sé que tengo un entrenamiento, a la mañana o a la noche, para mí ese día amanece distinto. Y a ti, ya estoy, hago eso una locura, que a la noche, es un viernes a la noche, y el sábado a la mañana me voy a jugar al padre, y a la noche estoy pensando cómo voy a devolver y cómo voy a jugar, es un imposible eso, es un poco de pasión, pero es un imposible, pero me pasa que yo me levanto el sábado y para mí es un día distinto, un día alegre. Un día antes de estar escribiendo, ¿no? A los chicos, porque, a ver, él tiene la posibilidad de tener movilidad propia, que para muchos también es una dificultad, digamos, para llegar, y él pasa lo que no puede, pasa, le busca la casa de alguno de los chicos, ya los alza, y un día antes hasta él, que más está hinchando para que vayamos, lo que recordaba, digamos, él, es que la gente que se puede acercar, generalmente, últimamente estamos los sábados a la mañana, a partir de las 10 de la mañana, que se acerque a la cancha, a las lajas, digamos, que se acerque, que mire, que pregunte, que vea, digamos, y por ahí se va enganchando, digamos, pero que se acerquen. ¡Gracias!